Buenos días, estamos aquí con mi pariente Francisco Guevara Torres está inaugurando como inventor, él tiene varios oficios pero le gusta crear cosas nuevas y en este caso pues me voy a explicar cómo está creando un tractor como le llamas se puede decir un mini tractor un mini tractor a base o tratamos de crear a base de este de un de un coche de un modelo 76 este estamos utilizando lo que es motor transmisión y diferencial y muchas cosas más fuera del coche para tratar de de crear o creamos esto que tratamos de decir que es un mini tractor este un Mass In Ferguson 1.105 vamos a proceder a que nos explique cómo lo empezó a hacer o por qué fue la idea y bueno déjame que nos explique a ver Pancho bueno pues en sí aquí la idea es de buscar el poder trabajar o utilizarlo como utilizar una chapeadora para cortar montes ya que el pequeño artefacto que se utilizaba para cortar el monte a base de una chapeadora pequeña no es suficiente decidimos hacer esto claro es primera vez y esperemos que funcione verdad que pues que de que de avance este tipo exactamente pues te puedo no sé si puedes irle escribiendo por partes y nos dices dónde enfocar para ok este principalmente si me permiten voy a alzar el cofre aquí en sí esto se puede decir que es como un este hagamos de cuenta como si fuera un automóvil normalmente normalmente los nuevos la capota o el cofre como se les llame este se levanta estos viejitos no lo tenía pero este si lo tiene entonces todavía falta perfeccionarlo tenemos una base como pueden observar como pueden observar esto es un motor cuatro cilindros 1600 ha sido quitado de un modelo 76 un dachson pues hemos creado lo formado lo que es un chasis pues a mi forma a mi parecer de buena cédula para para lo que es el detractor este contamos con motor transmisión y diferencial todo todo lo que es sin fin este los rines masas este radiador lo que es aquí la el freno la maroma aquí de los pedales este normalmente los los automóviles son dos pedales clutch freno y la aceleradora a la derecha en este en este caso su acelerador lo trae en la parte de arriba manualmente como los tractores anteriores a él se le ha fabricado un tercer pedal este es el clutch y aquí nos enfocamos en lo que son el freno al mismo tiempo trabajan las dos ruedas pisándolo pero si se pero si se pisan individualmente él las ruedas están 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 diseñadas con una bomba para cada rueda si me permite sacar la parte de abajo puedes observar este es para la bomba para la rueda izquierda esta es para la bomba derecha en la parte de abajo nos encontramos con una tercera bomba que es para el clutch aunque todo está individual pero a la vez los pedales se encuentran lo mas cerca que se pueda cuando se opere la unidad o el tractor como le quieran llamar si al detenerse en cualquier quieres pararte al agrazar en seco o totalmente pisa los dos pedales pero si quieres virar dar vueltas a cualquier lado a la izquierda o derecha todo es con que pisas un solo pedal es como lo haces oye y la por ejemplo la mecánica de como va a trabajar y eso tu donde lo aprendiste o no mas en tu cabeza pues en si es mentalmente a base de por ahora si que opiniones y pues a base de ideas se puede decir por medio de mi canal entre él y yo osea hemos tenido lo que es una buena comunicación y a base de eso hemos he venido haciendo esto normalmente osea casi todo no es que yo hubiera tenido un plano o algo no todo eso todo lo vas diseñando únicamente al ver las fotografías que te puedo decir se ha venido diseñando todo esto por ejemplo la mayoría reciclado no? osea tomate de algo podemos decir que todo lo que es en la parte que es chasis, estribos, canastillas, todo esto es se puede decir, como podemos decir, fierro usado, chatarra se puede decir lo que es el pecho, es parte de lámina, el que era antes el carro, el carrito ah el carrito y las salpicaderas la lámina ya todo lo que son los, el marco, el frame como le quieran llamar todo esto es a base de este ángulo de tres cuartos para que tenga firmeza la salpicadera firme ya todo esto es lámina que le dan del coche ya esa, esa lámina, esa lámina, ella es galvanizada si podemos observar por el lado de adentro se moje o no se moje, eso nunca se oxida es galvanizado, color plateado este, todo su, su marco es de ángulo de tres cuartos todo bien esta remachado no tiene, no tiene este, tornillos tornillos, o sea, hablamos lo que es todas las partes pesadas abajo es lo que viene con tornillos este, su cintín, pues normalmente, o sea, en el auto trabaja por la parte de adentro del compacto en este caso, el como, o sea, la única forma que podemos hacerlo trabajar es por la parte de afuera ocupando o haciendo extensiones codos o crucetas, como le quieran llamar tres para poder ubicar hasta lo que es el volante el volante lo que es volante asiento techo o sea, todo esto es para... y por ejemplo, estos engrales, como se llaman? ok, este es el sistema de dirección a lo que, como yo lo conozco este es el fitment ok, y esto es del mismo Datsun? o lo sacaste de otro lado? si, no, este es del mismo únicamente que esta, esta parte de aquí ya es una extensión que lleva una extensión que tu la agrandaste? para poder, para que tenga más quiebra la dirección que en si es normalmente es de aquí a aquí sería aquí más o menos vale entonces aquí todo estoy utilizando todo el sistema de dirección la barra, todo eso terminales todos del mismo auto sí únicamente que tuve que modificar las secciones para que me poder hacer trabajar en esto ok muy bien y más o menos, por ejemplo ahorita pues ya le invertiste como de cuánto es tu inversión? pues así, así te soy sincero no tengo más o menos una pues una cuenta ranchera dicen por ahí pues te puedo decir que es una buena feria si? que esta invertida ah si pero esta bien interesante este proyecto pues en si queremos este ahora si que tomar fuerza de él mismo para poder hacer chapear la chapeadora si pues si pueden si pueden observar aquí se encuentra una flecha ajá y va a trabajar a base a base de bandas con estas poleas ajá está en proceso todo eso esperemos el resultado entonces eso va a girar para que otra la chapeadora haga su labor de corte aquí tenemos lo que es la flecha la toma de fuerza eso va a rodar exactamente que va a salir posteriormente aquí vamos a colocar unas bases para poder sujetar los brazos que es de la chapeadora o cualquier otro equipo o implemento que se le pueda decir para esperemos esto funcione entonces este es el fin para remolcar ajá este es un pequeño malacate que tiene encontramos un tanque de combustible aquí al lado hay quien maneja el diésel? gasolina no es gasolina ajá no es diésel si es un motor es gasolina ese es más o menos un porcentaje podemos decir que es entre de 10 a 12 litros el tanque ajá es pequeño ahora si que todo ahora si que su todo su tanque de combustible todo que fuera del coche pues es todo más grande ahora si que todo aquí se ha fabricado de acuerdo a la como se puede decir a la dimensión del tractor a la dimensión y por ejemplo ese de 20 litros para cuantas horas así te puede durar de trabajo? dos horas quizás 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 menos quizás más verdad porque es ahora si que primera vez de hecho ya el tractorcito ya ya este funciona se ha hecho se ha hecho andada no? simplemente que osea estamos ahora si que haciéndole todos sus detalles para que ahora si que esperemos llevarlo al campo si puede decir oye y por ejemplo un tractor normal de cuantos litros es su tanque? pues quizás de unos que será de unos 30 galones por la altura porque son mucho más grandes si son son grandes si este pues tiene buen tamaño a pesar de que bueno a comparación de eso se ve chico pero si si no pero esta enorme también así es si y aquí nos encontramos este lado si puedes observar de lo que es la la toma de fuerza aquí y estas gomas para que no se vea si todo lo que son sus tacones o soportes del motor todo todo este todos los soportes que se le quitaron al auto nada de eso funciona todos todos fueron diseñados aquí adaptados aquí todo esto este todos sus su manguera o sea todo al carburador de hecho el va a llevar este su su escape se puede decir su mofle el tiene que va a ser así también así como el chimenea tiene que salir aquí y subir si puede observar este agujero aquí tiene que depurador o como le pueden nombrar filtro de aire filtro de aire el lo llevará aquí al lado se va a hacer una conexión que salga de aquí para que el carburador no este no jale pasuras y todo eso si lo llega a jalar pero va a ser a base del filtro el filtro ahí se va a quedar el filtro se encarga de hacer evitar que le llegue que le llegue ahí así es si de hecho él tiene su si si logran ver aquí todo el sistema eléctrico todas esas bases de fusibles para evitar este cortos ese es uno de hecho cuenta él con su este con cinco fusibles de hecho todo esa base de para evitar problemas aquí se encuentran todos sus sus switches son switches sencillos pero aquí tiene todo lo que contamos con este para la los faros de adelante los de enfrente este los faros de aquí de las salpicaderas contamos con cuartos este intermitentes y el faro reversero cada cada luz tiene su switch independiente para para que no haya problemas de aquí nos encontramos con los relojes presión de aceite calentamiento y este me falta de poner aquí el el de carga y descarga eso como es es igual es un otro error parecido pero ese se encarga de checar si mete carga el alternador si hay buena alimentación en la batería y la batería es de que lado es de este lado si así es el asiento es igual de un coche del mismo coche ha salido si está muy padre y pues no sé si si logras observar abajo todo todo es diseñado a base de fierro macizo el cuenta con una longitud de 2 metros de punta a punta chasis cuenta con una longitud de 2 metros 14 centímetros así es como se ahora sí que se se ha diseñado el ahorita posteriormente pues se acaba de estoy terminando lo que es su parrilla y la y viene viene lo que es lo que le nombramos el tumbaburro el parachoques parachoques no sé como le nombra si el tumbaburro así es como queda el y aquí pues continúa de allá para acá y aquí acabamos de terminar su su parrilla este es donde van a ir los 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 paritos es que estos paros van a ir aquí aquí ellos van ahora sí que ahorita los tenemos así que afuera pero ellos van ellos van así que de adentro hacia afuera para que nada más tengamos la vista nada más del puro far y el puro arillo esto nada más así es como va a trabajar aquí va a llevar otra cosa entonces no únicamente salen los paros va a salir nomás esta parte lo vas a meter por dentro sí él ya tiene sus bases y todo en sí hasta los tengo marcados marcados esto va a desplazado y el otro le traigo río un caso en sí ya tengo lo que estamos haciendo es ampliando ampliando para que para que tenga yo más tolerancia en dado caso cuando se necesite calibrar la altura de la luz si me entiendes si están muy altos hay que bajarlos un poco y pues ahora sí que su sistema eléctrico aquí van aquí metal con metal o le vas a poner alguna goma no no así nada más va a quedar libre para que cuando se tenga que calibrar la luz no no estorba no impida únicamente lo que va a salir es el puro arillo este puro cinturón del foco y ya no así ya todo todo está en servicio este ahora sí que sus luces todo todo lo trabaja arranca perfectamente está al olor al olor al olor de la llave nada más de volada y este pues ahora sí que hasta ahorita hemos tenido todo va bien y pues esperemos que ya que cuando tengas trabajando con así es con la cortadora y nos habíamos una vuelta como quedó terminado pues esperemos o sea pues como te digo esto es un un invento que apenas pues esperemos tenga éxito y pues si vemos o sea que tenga buen como te puedo explicar buen este desempeño desempeño pues se cambian los neumáticos o sea con derrapante o taco no sé para que corte el lodo entiendo entonces ajá porque son como más estas son como que más abiertas no? si en sí en sí en sí en sí en sí eso es para camino si me entiendes normalmente el tractor pues ya ves que es el antiderrapante pues es alto es especial para el lodo así es no pues pienso que hasta el momento eso es todo lo que les puedo les puedo ahora sí que decir y pues has observado como se está fabricado y todo aquí y espero que pues sea de su agrado pues ahora sí que esperemos tener éxito en todo muy bien les deseamos mucho éxito aquí a a Pancho y pues esta es una prueba más de que el ingenio mexicano no tiene límites gracias 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 gracias